Que Alá perdone sus pecados. ¿Qué haremos ahora, sultana? Hoy o mañana, su majestad, va a ejecutar al príncipe. ¿Y qué sugieres? Puedo visitar al Cheygal Islam, como usted sabe. Él no podrá ejecutarlo sin el decreto del gran mufti. Las grandes sultanas tienen súbditos así de inteligentes, por supuesto. Alá escuchó nuestras plegarias, mi león. El príncipe Mustafa está con nosotros otra vez. El problema terminará. Tú sabes lo que yo opino sobre este asunto, Ahmed. Su ejecución no es apropiada. No tenemos más príncipes. No tenemos más príncipes. Entonces, ¿crees que me va a pasar algo malo? ¿Es eso lo que te preocupa? Alá no lo permita. Pero el sagrado imperio necesita que se consideren todas las posibilidades. Y tomar las precauciones necesarias. Que mi hermano escape y se una a mis enemigos también es una posibilidad. Y eso casi ocurrió. Debes esperar un poco, Ahmed. Espera hasta que alguna de tus concubinas dé a luz un príncipe. Tus súbditos verán que tu línea de sangre continúa. Si eso llegara a pasar, podría ejecutar a mi hermano. Y tú no dirías nada al respecto. No. Mi corazón jamás podrá aceptar esa ejecución. Pero si es el destino, ¿qué puedo hacer? Dije todo lo que tenía que decir. Y también yo, Sultana. Tan pronto reciba el decreto de Mufti, por el bien del imperio, el príncipe será ejecutado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.